Señor ministro, en las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales han comprado una versión de los hechos acaecidos en Cataluña que coincide plenamente con aquella que ofrecen las autoridades golpistas. ¿Cómo es posible que, teniendo como tenemos un servicio exterior de verdad, con tantísima gente, con tantísimos funcionarios que están sobre el terreno, que cobran del erario público, una diplomacia privada a través de Diplocat haya conseguido crear en el imaginario internacional la idea de que la España actual tiene algo que ver con la España del franquismo, que los policías que habían sido asaltados ni siquiera se conociera la circunstancia de que lo habían sido, de que había habido una violencia con 800 heridos sin que nadie haya sido capaz de explicar los verdaderos números, las verdaderas cifras? ¿Cómo es posible que la diplomacia privada de la Generalitat de Cataluña sea más eficaz que todo el servicio exterior español? Señor ministro. Muchas gracias, presidenta. Señoría, usted en su pregunta da por hecho que la batalla, como se le llama, en la comunicación en el ámbito internacional la está ganando el Gobierno secesionista. Yo le digo que no es así y a las pruebas me remito. No hay un solo Gobierno ni una sola organización internacional o supranacional que apoye los postulados del secesionismo. Es muy simple. Nosotros decimos la verdad y ellos no. Los secesionistas se tienen que inventar un relato y despilfarrar ingentes recursos de todos para que alguien se los compre. Frente a ese relato falso, nosotros no tenemos que inventar nada. Nos basta con mostrar al mundo lo que somos, un Estado democrático y social de derecho ampliamente descentralizado y que garantiza el diálogo dentro de la ley. Un Estado que es miembro de la Unión Europea, el club más exigente del mundo en materia de derechos y libertades. Y así, como lo explicamos a nuestros interlocutores y así es como lo están entendiendo. Este es el mismo mensaje que también trasladamos a los medios de comunicación. Yo mismo he tenido múltiples encuentros con los principales medios de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y así lo hace también nuestra red de embajadas. Obviamente, esta tarea se ha intensificado en las últimas semanas y va a continuar el tiempo que sea necesario. Quiero aprovechar para agradecer a nuestros embajadores y a nuestro servicio diplomático el enorme esfuerzo que están desplegando. Y a ellos y a esta Cámara les digo que vamos a perseverar en esta línea y vamos a ganar esa batalla en todos sus frentes, incluido el de la comunicación. Gracias. Muchas gracias. Señor Girauta. Hay que convencerme usted, señor ministro, de que los gobiernos de la Unión Europea, el Consejo Europeo, la Comisión y recientemente el Parlamento apoyan el orden constitucional español y no van a permitir que por la vía de los hechos consumados se proceda a la secesión de una parte de un territorio de un Estado miembro. Claro que no, pero eso es porque en el Tratado de la Unión, en el artículo 4.2, eso queda perfectamente establecido y eso es porque los Estados más importantes de ese club tienen sus propios problemas con algunas comunidades que también pedirían sus propios referenda de secesión. No me tiene que convencer de que esa es una realidad política e institucional europea. Yo lo que reprocho es la ausencia de una estrategia de comunicación que haya explicado con claridad y a tiempo que en el año 2012, no ahora, en el 2012, ya existían 16 pronunciamientos de la Unión Europea que declaraban que una Cataluña independiente quedaría fuera de la Unión y eso solo ha sido reconocido muy recientemente en Cataluña. Gracias, presidente. Cada vez son menos los medios internacionales serios que se creen la propaganda del gobierno secesionista. No es casualidad que tengan a su lado personajes como Assange o Farage. ¿Cómo no van a estar a su lado si son maestros en las técnicas de la desinformación? Nosotros estamos informando, no desinformando. No contamos medias verdades. La estrategia de ellos, en inglés, se llama fake news. En español se llama mentir. Nosotros no necesitamos mentir, ni recurrir a la propaganda, ni comprar espacios en prensa. Ellos sí. ¿Saben por qué? Porque es la única forma que tienen para ocultar lo que realmente son. Una fuerza destructiva que se propone derrotar a la democracia, destruir el Estado de Derecho y poner en riesgo el espacio europeo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro.